Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu savia cuando te pega. Más que tus soles quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. El encuentro en el estudio es demasiado fiel a una fórmula. Entonces van pasando las temporadas y creo que nuestra obsesión está puesta en la calidad. En detalles muy pequeños que no sé si son apreciables de manera particular. Por ahí siguen que cuando mirás el programa lo notás que está mejor hecho. Pero hemos optado por esta fórmula, que es una fórmula que de alguna manera nos enseñó Rubén Juárez, porque fue el primer programa que hicimos con él y no sabíamos muy bien, teníamos un guión y todo, pero digamos, él nos hizo entender que el guión, o sea que uno tiene un guión, pero después el guión se reescribe con la parte afectiva, con la parte emocional, con la parte pasional del artista. Y eso cambia así con cada programa porque cambia el personaje. No es un reportaje, no es ir a un canal, hacer una nota. Es un día prácticamente que estamos encerrados en el estudio. Ya sabe de qué se trata. Entonces viene muy bien predispuesto. Y en general viene muy bien predispuesto por los programas que le gustaron. Es decir, porque todos tienen sus amores en materia de arte, de música, de cualquier cosa. Entonces cuando vos ves a los que vos admirás, a los que vos te gustan, entendés de qué se trata, vas muy abierto y muy predispuesto. Eso cambió. He aprendido, obviamente, he ganado en paciencia. Antes estaba más apurado por llegar a determinado resultado o a tener que seguir el guión como estaba más o menos previsto. Y nos ha enseñado el tiempo que no es necesario, que es mucho mejor dejar que fluya. Y después, hacia el final de la entrevista, a ver si quedaron cosas sin hablar o cosas que tenemos que... En definitiva, son esos detalles que hacen, digamos, a cuestiones de la calidad y del placer de hacerlo. Esta temporada tuvimos a Ramón Ayala, que es más conocido como autor y compositor que como músico. El autor del mensú, de jangadero. Y un personaje, artista plástico, viajero empedernido, un señor grande. Leopoldo Federico, impresionante, que ya también es una persona mayor, con sus limitaciones físicas, le ponen el bandoneón sobre las piernas y es como que le desapareciera todo, ¿no? O como que volviera a tener 20 años. Liliana Herrero, un programa muy emocionante, donde ambos nos emocionamos mucho. Nos emocionábamos con el río, nos emocionábamos con la música. El de Marilina Ross, Marilina Ross que está, digamos, retirada, que ya no actúa y accedió. Tuvimos la ayuda de Sandra Mianovich, que la acercó. Ya habíamos hecho un programa con Sandra. Y su historia, su historia de vida, ¿no? Más allá de escucharla cantar las canciones que fueron ícono de una época de la Argentina. León con Demente. Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor Con una banda de heavy metal atrás, haciendo sus temas clásicos con una base de rock pesado. Es como un placer. Y yo ya ahora me siento como... Es como que ya entendí de qué se trata. Entonces hay mucha libertad y hay mucha satisfacción. Es como disfrutar. Antes yo estaba más pendiente, más nervioso. De pronto se corta un cable. Hay tiempos de espera. Yo me pongo ansioso. Ahora ya no. Ahora es como que me voy a relajar, descanso, vuelvo y la cosa va. Y nada. Y en todo ese tiempo se va encontrando esta beta emocional del artista que es lo que transmite el programa, que es maravilloso.